Evangelio y reflexión del sábado de la trigésima tercera semana del tiempo durante el año, se toma de Lucas 20, del 27 al 40. Se le acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección, y le dijeron, Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había siete hermanos, el primero se casó y murió sin tener hijos, el segundo se casó con la viuda y luego un tercero, y así murieron los siete sin dejar descendencia. Finalmente también murió la mujer, cuando resucitan los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los siete la tuvieron por mujer? Jesús les respondió, en este mundo los hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección, no se casarán. Ya no pueden morir más, porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes, todos en efecto viven para Él. Tomando la palabra, algunos escribas le dijeron, Maestro, has hablado bien, y ya no se atrevían a preguntarle nada. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Todos se acercaban a Jesús, a veces queriendo ponerlo en aprietos, teniéndole trampas, a veces haciéndole preguntas sinceras. Aquí los saduceos pensaron que con este artilugio de esta historia, de la mujer casada con siete hermanos, podían poner a Jesús en un brete, en un callejón sin salida. Sin embargo, fueron ellos los que se retiraron derrotados ante la sabiduría del Señor, que utilizando la misma escritura en la cual ellos sí creían, es decir, el Pentateuco, la ley, los cinco primeros libros de la escritura, les demostró que este Dios es un Dios no de muertos, sino de vivos. Por eso, la resurrección, que ciertamente va a ser revelada de manera mucho más explícita, no en la ley, no en la Torah, sino más adelante, ya estaba insinuada en esta expresión, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Jesús, con absoluta claridad, habló de la resurrección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en este pasaje. Los muertos van a resucitar. En otro lugar, Jesús en el Evangelio de Mateo dice, ¿Ustedes les pasa esto? Porque no creen en la escritura ni en el poder de Dios. Quedémonos con esta entonces afirmación tan hermosa. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Por eso todo lo que tiene que ver con la muerte no puede venir de Dios. Por eso la cultura de la muerte no puede ser compatible con la fe en el Dios verdadero. Por eso nosotros creemos en ese Jesús que es vida, que es la vida. Y por eso como creyentes, como cristianos, estamos llamados a dar testimonio del valor de la vida. Por eso, querido amigo, por favor, no te confundas, no te confundas. No puedes dejarte engañar por las ideologías. Todos nosotros ciertamente creemos que Dios nos va a resucitar en el último día. Dios nos va a dar esa vida plena y perfecta. Pero solo van a resucitar para la vida aquellos que hayan sido fieles al Señor durante esta existencia. Nosotros entonces creemos en el Dios de la vida. Creemos en ese Dios que es el Señor, el origen de la vida. Y que nos promete una vida plena y perfecta en el más allá. Demos testimonio de este Dios, que no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Y tengamos esperanza. Todo lo que se nos promete, se nos da anticipadamente y se consumará en la gloria. Que tengas una hermosísima jornada. Te dejo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.